Las cosas y por eso varias personas se han ido por tu culpa. Todo ya. Yo hoy me lo eché frente de ella. Tan santo como dicen y que a mí me ha tratado bien mal. A mí me hemos discutido y me habla bien fuerte. A mí me habla bien mal. Yo no le tengo miedo. ¿Quién le habla bien mal? ¿A tú a ella? No, a ella a mí. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pillo Rivera le está contando a todos, en este caso al Cuarto Tierra, qué es lo que pasó en la madrugada. Y es que como sabemos Lupillo Rivera no durmió bien esta noche. Ya que todos comentan que estaba ahí sentado, observando, y no pudo dormir. La Cristina creo se espantó de Lupillo porque estaba ahí despierto. Y Maripilli pensaba que Lupillo Rivera lo estaba observando. Estaba checando qué hacía y qué no hacía. Y pues sí, comenta que estuvieron discutiendo un poco con Maripilli. Le echó su aceitito. Y ya después se sentó y estuvo observando a Maripilli que andaba hablando a las cámaras. Y ella le comentaba a las cámaras que se den cuenta de lo falso que es Lupillo. Que siempre habla mal de las mujeres. Bueno, que siempre le habló a ella mal. No, de las mujeres. Así que a Lupillo Rivera no le pareció correcto todo esto que dijo Maripilli sobre él. Sobre que se metió con Talí y arruinó su matrimonio. Bueno, se estaba metiendo en el matrimonio de Talí. De que también, pues, ahora estaba tratando de manipular a Ariadna. Y esto a Lupillo le molestó mucho. Le molestó mucho y le pidió a la jefa que sí le diera el apoyo. Que entrara alguien a detener a Maripilli. Ya que sí ofendió verbalmente a todos. Le dije, ¿sabes qué? Esta señora me está abusando a mí verbalmente. Necesito que vengan y hagan algo. Y abusó verbalmente. Están haciendo una campaña. Hicieron una campaña y le dije, pues sí, pues nos traicionaste. No, ustedes me traicionaron. Yo les di amor desde el principio. Les di cariño. Me despertaba temprano. Les cosí. Así que, pues, bueno. Ahí están también contando Clovis lo que pasó. Que sí fue correcto lo que menciona Clovis. Pero, ¿creen que la jefa le haga caso a Lupillo Rivera? Ellos mencionan que está en algo del contrato. Esas palabras. Entonces, ¿será verdad? ¿Hará algo la jefa el día de hoy? ¿Nos dará alguna noticia? ¿Alguna novedad sobre Maripilli? Sí, está bien. Pero, pues, nos traicionaste. Eso no es amor. Nos traicionaste. Un compromiso que tenía. Este, tú deberías. Tú tienes personalidad. Tienes carisma. La gente te quiere. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué los proteges? Le dije, pues, ¿por qué hablaste mal de ellos? Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Gente, ustedes que piensan. Tienen razón Lupillo Rivera. O en que el Cuarto Tierra vaya a reclamar esto. Coméntalo y nos vemos en el próximo video. Adiós.